¡Hola y bienvenido a las Jamón News del canal de Tony! Soy Jamón Currao y vengo a darte una noticia de la leche. He soltado por Jurassic World 99 Valkyrie 77. Es un evento mundial donde todos los jugadores tendréis que luchar contra estos bicharracos y así conseguir en común unas estupendas recompensas que no las voy a dar porque lo he puesto tan difícil que os van a patear el culo, chaval. Y que me encuentro, alerta de jefe. Atención a esa alerta de jefe, pone jefe de eventos mundiales. Ganar este premio 200 de ADN consiste en hacer 1200 millones de daño comunitario. Para desbloquear un paquete acuático habría que ganar o habría que desbloquearlo con 11.910 millones de daño comunitario. Lo bonito cuando he llegado a este jefe de eventos mundiales es que ya se han complotado dos eventos como ampliación del parque. Solo hice una ampliación. Y mira lo que me llevo. 60, 105, 145 de ADN. A lo tonto. Bonita recompensa. Y también me voy a llevar este evento mundial de devastación. Donde no fui capaz nada más que ganar unos poquitos dinosaurios. No merecía la pena subirlo. Y me llevo también 175, 250 de ADN. Está bastante bien para acumular 33.525. Pero ahora se ha lanzado la alerta de jefe. No sé de qué va. Así que vamos a ello. ¿Qué me encuentro en este jefe de evento mundial? Un Valkyrie 77. Pues desafiamos. ¡Oh! Ese Valkyrie 77 es volador. Así que tendremos que hacer mucho daño con herbívoros e incluso con carnívoros. Pues para este combate voy a utilizar al Tiranosaurus rex. Carnívoro nivel 20 a 743 de vida a 284 de ataque. Al Ankylosaurus. Herbívoro nivel 30 a 715 y 183 tendrá ventaja de clase. Y el Stegoceratops herbívoro de dos estrellas rosas. Y el Stegoceratops híbrido de nivel 10 a 823-211. A ver qué ocurre. Gasto los cinco billetacos. Y vamos a la ciudad. En el parque, mejor dicho. En la plaza de este parque jurásico. Tendremos la lucha. 5.363 de vida este Valkyrie 77. Con 195 de ataque. Y además es de nivel 1. Lo flipo. Pues me guardo el punto de acción. Valkyrie 77 que va a atacar. No lo hizo. Me guardo los tres puntos. Pues se protegió con dos. Vale, este Tiranosaurus que de momento va a servir como cebo. Pero, claro, tiene un gran ataque. Debería de aprovecharlo prácticamente en algún momento. Se ha guardado uno. Solamente uno. Pues voy a atacar con todo. Con los seis. Para hacerle un daño de 3.400. Ahora el Valkyrie tiene cuatro puntos de acción. No ataca. Yo me guardo los cuatro. Se defendió con dos. Y atacará con seis a lo mejor. No, con cuatro. Qué astuto. Me destroza el Tiranosaurus. Ahora tengo que ir con Anquilosaurus. Se ha dejado dos. Yo ahora atacaré con cinco y me guardo tres. Es un combo de tres. Para hacerle un daño de 1.153. Le he bajado el ataque a 98. Eso es fantástico. Me defiendo con tres y me guardo cuatro. Vale, he defendido con dos. Va a tener seis. A ver qué hace con esos seis. Este Valkyrie que ataca para quitarme... ...cuatrocientos nueve solamente. Pues ahora... ...con un ataque de tres. Me defenderé... ...con uno y me guardo cuatro. A ver qué hacemos. Destrozamos al Valkyrie de nivel uno. Ha sido un daño muy bueno. Se va a recuperar subiendo de nivel... ...este nivel jefes de dos... ...con diez mil setecientos veinticinco de vida... ...y ciento noventa y cinco de ataque. Muy, muy peligroso. Voy a protegerme con cuatro y a guardarme cuatro. Porque mi rival va a venir con seis. Espero que ataque con cuatro o cinco. ¡Con tres! Nada más. Muy bien. Solo con tres. Así que... ...ya como tengo a este Ankylosaurus... ...medio liquidado... ...atacaré con siete y me guardo uno. No se defendió... ...y le voy a quitar cuatro mil doscientos veintisiete. Perfecto, porque a ver si ataca con todo ahora. No, solo con tres. Muy astuto. Me destroza al Ankylosaurus. Y voy con Stegoceratops. Defendiendo con uno y guardándome cuatro. Tengo trescientos diecisiete de ataque. El solo ciento noventa y cinco. Madre mía, yo creo que del nivel tres no voy a pasar. Me va a quitar unos setecientos. Mira, ochocientos diecisiete casi palmo. Por creer que no me eliminaría. Pues... ...hasta aquí hemos llegado. Evidentemente voy a atacar con los ocho. Destroza a este Valkiria. Setenta y siete. Por lo menos me voy con la satisfacción... ...de haber eliminado a dos jefes. Voy a... ...golpetazo. Pues no lo elimino. Se queda con ciento sesenta y ocho. A mí me quedan seis. Ataca. Y me destroza. A la Stegoceratops. Voy a ver cuánto... ...he logrado quitar para ayudar a la comunidad. Mi récord es pobre. Dieciséis mil doscientos setenta y uno. El daño causado. Más daño concede más ADN. A ver qué es esta sorpresa. Pues hombre, ciento setenta y ocho de ADN. Que acumular a esos... ...treinta y tres mil setecientos tres. No está nada mal. Quedan cinco días, quince horas para conseguir... ...esa posibilidad de desbloquear el paquete. ...acuático. ¿Lo iremos viendo? Pues todo dependerá de las luchas que haga la comunidad. De momento lo dejo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie. Porque aquí seguimos jugando y conquistando los eventos de Jurassic World. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!